Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? Señoras y señores del Open Talent Show Por un carro cero milla, Jadie Así vivito es, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito Ahí está el QR Code también para que lo escanees con tu celular ¿Quién de ellos tres? Usted decide telemundopr.com Y ahora llegó el momento, señoras y señores Con nuestra buena gente de DirecTV Oye, nadie se aburre con DirecTV Porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento En películas, series y deportes en vivo Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas 50 pesos, con el IVO incluido Así es, servicio HDTVR Conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play Para que lleves tu contenido contigo Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado Llama ahora mismo, mira, DirecTV Enfocados en tu entretenimiento Llama ahora, 787-620-5220 Bien fácil Llama ahora al 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Bueno, yo tengo aquí Directamente de la clase graduanda de Cataño Jan, ¿estás bien? Muy bien, muy bien Jan, ¿con quién andas aquí? Con Omaira Omaira, ¿ustedes también estudiantes? No, soy maestra de... ¿Ah, usted es la maestra? Sí ¿Es que usted tiene cara de nena? Gracias, gracias Muy bien Mire, Omaira, ¿usted es maestra? Sí ¿De la misma escuela? Sí Ok, ¿y qué? ¿Usted tiene un hijo o una hija acá? Una nena Digo una joven ya ¿Y qué clase usted da? Todas las materias De kinder Ah, ¿usted da de kinder? Y esos nenes cuando chiquitos son bien lindos, preciosos, ¿verdad? Sí, eso es así Eso es un amor, bregar con ellos Eso es así ¿Usted ha dado otros cursos? Sí, le he dado primer grado, otro grado, primer grado y tercer grado ¿Y cuál le gusta más? Tercero ¿Tercero? Tercero están ahí, mira Sí, saben escribir, saben leer ¿Se creen grandes? Ay, no, vamos a... Muy bien Mira, Jan y Omaira, yo les voy a dar... Este juego está nítido porque yo, antes de empezar, les voy a regalar 200 dólares Ahora, Jan, esto es una apuesta quiz Por cada pregunta que ustedes me contesten correcta Apuéstame 40, Jan Apuéstame 40 pesos Nosotros vamos... Yo te voy a hacer una pregunta Si me contestan correcta Yo les regalo, les doy los chavos para atrás Si no, se los doy a Ivana para que se vaya y se haga las uñas, ¿saben? Ok Vamos a comenzar Silencio total en el estudio Apuesta quiz Gracias, DirecTV Primera pregunta, vámonos ¿En qué programa transmitido por Telemundo Puerto Rico Aparecía el payamago tatín? A. Telecómicas B. Super Sábados C. El Tío Nobel ¿En qué programa transmitido por Telemundo Puerto Rico Aparecía el payamago tatín? Que era aquí en Telemundo Que inclusive era... ¡Tararira! Estaba en las telecómicas Que estaba... Podría estar con Sandra Saiter Y nuestra Dagmar Y Lubrielito El pollito oyito Las telecómicas, claro Para ese tiempo Adolfo no estaba aquí No Podría estar en Super Sábados Que era el programa de juego número uno de la televisión Que estaba Rolando Barral Estaba Eddie Miró Estaba Darmar Johanna Rosalí Conme Rosita Rosita Velázquez Super Sábados Super Sábados Y o Que estaban Los Sacos O Pues decía El Tío Nobel Estaba el Tío Nobel Que era un programa para niños La canción del Tío Nobel Esa sí que no me acuerdo Tatín, ¿cómo era la canción de Tío Nobel? Para ser feliz Amor Porque con amor Se vive mejor Anda ¿Y cómo que decía? Luigi Amondar papá Ese era el Tío Nobel La A, la B o la C? La letra C ¿Estás segura? Que no era el Super Sábado No No ¿Cómo se habrán dado cuenta? Vamos a ver Dice ahí El Tío Nobel Eso es Correcto Claro El Tío Nobel Todo el mundo sabe eso El Tío Nobel O Mayra Missy Ponga 40 Ya Apueste 40 más Ok Vamos con la próxima Dice así Próxima ¿De qué año Es la película alemana Titulada Ajá Para él En A 1965 B 1990 C 1974 La película La película se llama Alex Pepe no tiene ni idea Pero te ayuda con una seguridad Que Acaso creo que habla alemán Pepe me dice de allá Cómo se dice Pero con una seguridad Que yo entiendo que es real No sabe nada Sabe menos que yo Dale La A La B o la C Letra A ¿Y eso es? Incorrecto Toma Iván Porque te haga la juña Bueno Yang Apueste 40 Vámonos Dice así ¿Cuál es uno de los temas principales De la película china Titulada Ajá En serio En serio Menging Tang Yang Ah La ópera Ve el cine La danza Ben Jing Tong Yang Arroz frito Ototones Fácil Si bien fácil La A La B o la C Dímelo Yang ¿Cuál? Dale Dime una Dime pa ¿Cuál? Missy Digan ¿En serio? La A La A La ópera ¿Y eso es? Incorrecto Vamos con 40 Más bien Próxima ¿Cómo se titula En Hispanoamérica La película japonesa? Ajá ¿Cómo se titula en Hispanoamérica la película japonesa? ¿Cómo se titula en Hispanoamérica la película japonesa? ¿Cómo se titula en Hispanoamérica la película japonesa? La de la A La A ¿Y eso es? Correcto Tíralo 40 Estamos con la otra Viene Vamos con la otra Última ¿En qué película aparece esta línea? Mamá dice que la vida es como una caja de bombones Nunca sabes el que te va a tocar A American Beauty B Forest Gump C Stuart Leader La A La B o la C La A American Beauty ¿Y eso es? ¡No! Omaira, ¿estos chavos son para clase? ¿O para ustedes? No, para clase de graduanda Vamos a contar 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 para clase de graduanda Yo voy una pausa Vengo allá Esto es Puerto Rico Gana Nuestro estudiante se lo merece Ya el parante A mi niño le encanta el queso 11 bad 20 50 40 20 43 Gracias.